Siete médicos del Ministerio de Salud han realizado el Ice Bucket Challenge como medida de protesta y hasta han retado al mismo presidente de la República, Ollantumala, y a la ministra de Salud, Midori Dejavich, a bañarse en agua helada. Los médicos estuvieron acompañados de aproximadamente 60 colegas, quienes con pancartas en mano hicieron un plantón en las afueras del Hospital Bartolomé Herrera. Ellos reclamaron una adecuada reforma de su sector. Estamos el día de hoy con un grupo de colegas que están planteando retos importantes y este baño con agua fría, helada, va a representar que los colegas están dispuestos absolutamente a todo por defender la salud del pueblo peruano. ¡Gracias!